El Club de Balomano clausura su temporada este domingo a partir de las 9 y media de la mañana en el pabellón del barrio de Asturias. Así lo han presentado el presidente del club, Lizardo Fernández, el entrenador Ramón Rosillo, Agustín Rosel, miembro de la Junta Directiva del Club, y el concejal de Deportes Joaquín Planelles, que ha querido invitar a toda la ciudadanía a participar en este evento. Este domingo, día 12, en el pabellón del barrio de Asturias van a celebrar esta, como decimos, esta clausura de las escuelas de Balomano, y a la cual, aunque este fin de semana, como ya es habitual, hay muchos eventos culturales y deportivos en Villarroledo, quiero invitar a la gente a que se pase, porque siempre es un gusto y un placer ver a chavales jugar y disfrutar de su deporte favorito, en este caso, balomano. El evento contará con la presencia de Ángel Montoro, jugador internacional de balomano, que la temporada siguiente jugará con el Naturhaus La Rioja, que jugará algún partido, además de entregar diplomas a los chicos. El enorme placer también recibir a un jugador internacionalmente conocido en balomano, como es Ángel Montoro, que actualmente juega en Polonia, si no es así, y también nos va a acompañar ese domingo para que los chavales se puedan hacer fotos con él, entregue diplomas, etcétera, etcétera. Es, como digo, un orgullo que venga a Villarroledo, tengo que darle las gracias a nivel de la Concejalía de Deportes, y también me consta que, bueno, pues, también quiero agradecerle por esa sintonía que tiene con el Club Bingo de Balomano, que si la tiene es por algo, creo que es porque el club se hace de querer allá por donde va. Lizardo Fernández, presidente del Club de Balomano, ha remarcado la importancia que tiene el balomano de Villarroledo, tanto a nivel regional como nacional, y ha destacado el importante apoyo de los padres y alumnos para que así sea. Además, se ha referido a este evento como una fiesta del balomano en la que se realizará una muestra que contará también con el aliciente del jugador Ángel Montoro. Va a ser, sobre todo, una fiesta del balomano, una fiesta donde participan los más pequeños, con la categoría pre-Berjamín, donde participan los padres, les hacemos que incluso jueguen a balomano, algunos de ellos no han jugado nunca, y, bueno, pues, van a disfrutar de sus primeras sensaciones. Y este año, con el gran aliciente de traer un modelo, un modelo como es el jugador internacional Ángel Montoro. Ángel Montoro ha sido campeón del mundo con España en el 2013, y le une una relación de amistad con algunos jugadores y exjugadores del club. Entonces, nos dirigimos a él, si podía venir, y él ha dicho que, además, viene absolutamente gratis, viene sin cobrar nada, y la verdad es que hay que ver la calidad humana, que él simplemente dijo que por hacer feliz a los niños, que él venía. También ha querido invitar a todo el mundo a disfrutar de esta fiesta del balomano, en la que, además, se celebrarán diversas actividades al aire libre. En el evento se enfrentarán todas las categorías del club, y el entrenador Ramón Rosillo ha querido remarcar la importancia del equipo femenino de balomano. Empezaríamos a las nueve y media con unos partidos de un combinado entre los equipos prebenjamines y benjamines para que den el punto de partida al inicio del evento. Posteriormente, sobre las diez y cuarto, se disputará un partido entre los alumnos de la escuela de la categoría Levín. A partir de las once de la mañana se realizará un partido entre el equipo infantil masculino y el equipo femenino, que, gracias al trabajo de estos años, también hemos podido sacar un equipo femenino, que a día de hoy está costando mucho sacar en los deportes un equipo femenino, y hemos tenido la suerte de llevar ya un par de años con un equipo, con un bloque solvente y, poco a poco, cada vez más competitivo, que también es participativo en este evento. Y, posteriormente, sobre las doce menos cuarto, doce horas, será el partido del equipo caete masculino y juvenil masculino contra los padres y monitores que hemos estado este año en la escuela, ayudando y llevando a cabo toda la planificación del año con los alumnos. La entrega de premios será a partir de la una y en ella se hará entrega de las equipaciones fin de escuela y, además, de los trofeos que, según el entrenador, cada año son mejores gracias a los patrocinadores y el apoyo de las instituciones. A partir de la una haremos la entrega de diplomas, de medallas para los alumnos y las equipaciones fin de escuela, que gracias a las contribuciones de todo este año también aumentamos la calidad de los premios que damos a final de temporada gracias a todos los colaboradores, al ayuntamiento, a la diputación y, como siempre, a los medios de comunicación que nos dan esta difusión a todo lo que realizamos. Para finalizar, a las dos del mediodía se celebrará un pequeño aperitivo para todos los asistentes. El presidente del club quiso realizar una valoración de la temporada de la que se encuentra muy satisfecho en cuanto a calidad deportiva como educativa, ya que el club, compuesto por 80 alumnos, cuenta con entrenadores titulados, lo que se resume en mejores resultados. Estamos tremendamente satisfechos. Uno de los objetivos que nos marcábamos era darle calidad a la escuela y no solo calidad deportiva, sino calidad educativa. Entonces recurríamos tanto Ramón como yo, como una serie de entrenadores todos titulados. Esto nos ha permitido coger nivel. Los torneos últimos que estamos disputando, los chicos cada vez hacen mejores resultados. En el torneo internacional de Bolaños hicieron un tercer puesto, segundo, sus campeones. En el regional han hecho terceros, es decir, nuestro equipo Alevín. Los infantiles han hecho también una temporada muy buena. Y, además de recuperar, digamos, el nivel de la escuela, estamos recuperando practicantes. Este año estamos en torno a los 80-90 niños, lo que supone casi un incremento del 30-40% con respecto al año anterior. El objetivo del club, por supuesto, es seguir creciendo, pero sobre todo eso, que el balonmano y que la formación de los niños es una formación integral. En cuanto a la categoría senior, que ha jugado este año en segunda división nacional y baja la categoría B, el entrenador ha lamentado las horas bajas en las que se encuentra, además con mala suerte en los resultados. El objetivo que tenemos con el senior es mantener la categoría, seguir con la segunda división nacional, seguir con los apoyos que tenemos y, sobre todo, tener bloque humano. Poco a poco ir mejorando el nivel competitivo este año, porque quizás el nivel competitivo no ha sido lo aceptable que quisiéramos. Hemos quedado penúltimos en la categoría, nos descendemos al grupo B, y el año que viene seguir trabajando para lograr ese ascenso.